Muy buenos días, las 9 de la mañana con 16 minutos, le presento las condiciones actuales aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, 18 grados, para la tarde del día de hoy esperamos alcanzar hasta los 23 grados, el cielo se mantendrá mayormente nublado y el pronóstico de precipitación continúa para el día de hoy, pavimento resbaladizo, así que cuídese mucho y salga con tiempo de casa. A próximos 5 días, ¿qué nos espera? Para mañana martes, mismas condiciones por la madrugada, ligera lloviz, mayormente nublado para mañana martes, amaneciendo en 14 grados, máximas de 19, entrando el frente frío ya para mediodía del día de mañana martes, ya para miércoles medio nublado con descenso en las temperaturas, marcando los 6 grados por la mañana, máximas de 15, el jueves amaneciendo en 9, el cielo con escasa nubosidad, máximas de 17, el viernes soleado en 12, máximas de 22, el sábado con 15 y subiendo por la tarde hasta los 23. 24 grados centígrados, próxima fase lunar, esperamos una hermosa luna llena que ya entra este próximo 17 de noviembre a las 9 con 16 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, por mi parte ha sido todo, cuídese mucho, lo veo el día de mañana, que tenga un estupendo inicio de semana.